¿Primer día que subís a Candanchu? Primer día, primer contacto. ¿Vais a esquiar o a disfrutar de la nieve? Hoy a disfrutar y en breve ya a esquiar, ¿verdad chicos? Sí. Sí, que empiezan ya con las clases dentro de nada. ¿Así que ya sabéis esquiar? Sí. ¿Tan chiquitines? Sí. Sí, pero ya tengo cinco años. Hombre, pues ya tienes que saber esquiar muchísimo. Sí. ¡Tres! ¿Y también sabes esquiar? Sí. Hoy toca trineo, dejamos los esquís. Sí. Hoy toca trineo con la niña. ¿Hay que disfrutar de este primer día de apertura? Sí, hay que disfrutar. ¿Suelen venir mucho a la nieve o no? Sí, todos los años. ¿Y usted mejor, más cómoda aquí, verdad señorita? Sí. ¿Primer día de esquí aquí en la estación de Candanchu? Sí, hoy el primer día. Estrame esta temporada con los críos. ¿Cómo está la nieve? Pues es la primera bajada que he hecho y para mí muy bien. Para el niño un poco difícil porque hay nieve nueva, pero en noviembre estas fechas con esta, esta es una gozada. Había mucho mono por empezar a esquiar. Sí, bueno, había ganas ya. Sí, y que dure. Sí, sí, de momento bastante bien. El espesor es bastante grueso y bastante nieve. Así que muy contentos. 23 de noviembre, apertura a la estación de Candanchu, impensable, pero en unas condiciones inmejorables. Sí, este año estamos muy contentos, después del año pasado de abril, el 11 de enero. Y impresionante tener nieve el 23 de noviembre aquí. Bastante nieve porque tenemos unos espesores entre 60 y 140 centímetros y tenemos todas las zonas abiertas. ¿Con cuántas pistas habéis abierto? ¿Cuántos remontes? Pues el parte lo hacemos conjunto con Astum, como es un dominio esquiable de 100 kilómetros y hemos abierto con 52 kilómetros unas 60 pistas y 23 remontes. Estamos viendo afluencia de gente, quizá está nevando, ya sabemos que a la gente le gusta esquiar con sol, pero no nos podemos quejar de la gente que hay hoy para ser primer día. No, el primer día han venido muchos abonos de temporada y también gente de día que ha querido esquitarse el mono que tiene de iniciarse en noviembre, además, y tenemos bastante gente, sobre todo en la zona de aquí, que es la de principiantes, pues entendemos que han venido mucha gente que se quiere iniciar en el esquí. Javier, fin de semana que tenemos todas las estaciones abiertas. ¿Aquí en el hotel tenéis buena ocupación? Sí, pues se han notado muchísimo, sobre todo el fin de semana anterior, que ya abrieron, y este fin de semana, sobre todo llenos, hemos estado, que no es lo normal, para estos meses de noviembre no es lo normal. ¿Tampoco es normal que caigan estas nevadas tan tempranas y que las estaciones se pongan en funcionamiento a mitades de noviembre? No, 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 de normal, bueno, el año pasado fue muy malo, pero siempre cae un poquito en noviembre, pero no lo que se ha tenido aquí. ¿Has tenido mucha confirmación de última hora o ya estaba en las reservas? Quiero decir, ¿la nieve ha sido suficiente para que la gente venga? Sí, 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 fue el momento que dijeron las pistas que abrían, automáticamente las reservas ya se notaron muchísimo.